Por Canal 5 a las 5 de la tarde, ¿verdad mi chivis? Así es que para cerrar este ciclo precisamente es que les presentamos ahora a los 16 participantes originales de Código Fama 2ª edición 16 niños que salieron de entre casi 41 mil audicionados en toda la República Doy paso al aplauso para todos ellos Ellos son Mónica, Paula, Israel, Claudia Ricky, Marifer, Vivi, Liz, Anwar, José Alberto y nuestros cuatro Código Plata ¡Adelante! ¡Vamos al Noa Noa! ¡Vamos al Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Noa Noa! ¡Vamos a bailar! Querida, por lo que quieras tú más ven Más compasión te pico usted Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Nace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina Si usted me ha enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por usted Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Nace del corazón ¡Bravo! ¡Bravo! Ellos son los niños de Código Fama, segunda edición Me permito ir por mi compañera Silvia Lomelí Para estar junto con todos ellos Realmente queremos abrazarlos a todos, desearles la mejor de las suertes Y bueno, en este momento que son exactamente 16 minutos para las 6 de la tarde Se cierran las llamadas No marque más Se cerró Código Fama, segunda edición En este momento Vamos a realizar La contabilidad de las llamadas A través de las máquinas De Telmex Silvia Yo, mientras tanto, necesito de verdad a todos ustedes Quiero pedirles que se pongan de pie ahí en sus casas Para darle un aplauso a nuestros 16 grandes concursantes Y también aquí en el foro Que lo han hecho muy bien durante todos estos días Para celebrar y para festejar el talento de México, señores Y como artistas agradecidos Invito a todos estos niños A que regresemos ese aplauso al público Que es lo más importante en la vida de un artista